Imponiendo una esquela muy grave por la falta 85, por no estar autorizado para poder conducir. Se instalaron en la cercanía del Salvador del Mundo, en un lapso de media hora. Elementos de tránsito pusieron al menos 10 esquelas a conductores de transporte público que no portaban toda su documentación, como la establece la ley. No tener el carnet es como que usted no tenga licencia de conducir. Una falta grave es el hecho de no tener el carnet que lo acredita como conductor del transporte colectivo. Este fue el caso de este joven motorista. La necesidad de lo agendar a uno, así que no queda tiempo, porque ya un día que uno pierde de trabajar, ya en la casa hace falta de dinerito. ¿Y desde cuándo no nabas el carnet? Desde aquí hace poco empecé a trabajar aquí. ¿De cuándo? Hace como un mes empecé a trabajar. Yo entiendo que es importante, pero también los policías pasan. Hasta el momento, 11.034 motoristas de buses y microbuses ya han sido carnetizados por parte del viceministerio de Transporte. Sin embargo, el 10% de estos no han renovado ese documento. Nosotros procesamos la información, se le notifica al empresario de dicha ruta que si no cumple con el requisito, pues se le puede retener la compensación. Si no anda la licencia, pues es una infracción de 11.43. Si no tiene carnet o lo tiene vencido, es una infracción de 57.14. El propósito de instalar ese tipo de controles en ciertos puntos es garantizar que los conductores respeten las leyes y normas de tránsito. Recordemos que para adquirir o poder optar a tener carnet de conductor, primero pasan por una charla de sensibilización, pasan por charlas que les permiten crear conciencia que ellos transportan al pueblo salvadoreño y por lo tanto deben de andar de la mejor manera conduciendo en las calles de El Salvador. Las acciones forman parte del plan Cero Tolerancia que ha implementado el BMT desde el pasado 20 de junio, periodo en el cual se han puesto más de 18.000 esquelas a conductores que han cometido diferentes faltas. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.